Yo diría que estamos listos. Vamos a jugar un ratillo, una más. Que me tengo que ir a currar. En una horita, por ahí. Un poquito de sesionero, ¿no? Uy. Se me ha puesto el... Ahora. Se me ha puesto el... Se me ha puesto el autostream de que estaba hosteando. Se me ha puesto el autostream de que estaba hosteando. Se me ha puesto el autostream de que estaba hosteando. Me va todo por aquí. Y seguimos. Bueno, quedamos por aquí, por... Por Sevilla, ya. No me deja entrar a esta casa. Por nada. Creo que el mayor logro de Sevilla ha sido lograr que la canción de la Macarena... Se convierta en un fenómeno internacional. Tampoco me traes desde esa casa. Yo no sé qué tiene esta ciudad que siempre me dan ganas de dormir. Creo que me echaré este banco. ¿Te gusta bichar, Melio, mi arma? No veas cómo prendo los... Pah. Pahio. ¿Por qué será que me gusta todo lo que termina en ar, cantar, bailar, follar y trabajar? Ay, Pahio. Trabajar. Tampoco me voy a traer esta casa. El que salte esta va y me cago en su puta padre. Ella es una maricona y me cago en sus muertos pisoteados. Bueno, pues a seguir trabajando. Tampoco me voy a traer esta casa. Tampoco con esta. Aquí sí. Mucho por culo con la independencia. Los catalanes se lo voy a sacar en delucía independiente. El día que nos vayamos de Belia lo vais a acabar. Me está quedando un goldín en adubo que levanta los muertos. Esta gente está volviendo. Tengo que dormir así, como exorcistas, ¿no? Bueno. Pues sí, compadre. La cosa está muy mala. Eso es así. Y los pimientos son asados. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Esto me lo voy a fumar yo en todo estar lejos, mis colegas. Toma eso. Carbón. Bueno. Ni tan mal. Hace tanta calor que se podría freer un huevo. ¿He curado a Bispocón? Sí, están curados. Aquí no puedo hacer nada. Aquí está el gimnasio Pokémon. Sofía, anda, mexican. Pensaba que estarías tomando un rebujito en la feria conociéndote. Dime, ¿es cierto que sea? Pues vaya locura. Pero el equipo de talento es una cosilla mafiosa bastante peligrosa. No seré yo quien se vea en tu vida, pero es de idiotas al tocar la rota al brifera. Por cierto, este gimnasio es complicado. Creo que el líder me ha dado la medalla por pena. Mi equipo no confiaría, no confiará, pero normalmente me iría hasta que ya tenga una victoria contundente. Así que a luchar. Pues le damos. ¡Ostras! No, bueno, si utiliza Super Poción ahora, supongo que no la utilizará luego. Debería. Ya tengo mi Bell Sprout, bajísimo nivel. Yo tengo muy bajo todavía. Tengo bajísimo. Golpe crítico. Nice. Nice, nice. Venga, tío. Bueno, no quería matarme. Y yo tampoco a él. Estricismo. Tío, vaya fibra que dices. ¡Qué perro! Vale. Creo que un triturar de mi éster se lo carga. Un triturar lo debería matar. Ah, sí, tengo que cambiar el equipo. Tengo que cambiar el equipo. Es verdad. En el anterior capítulo, no me jodas. No me jodas. He perdido el combate, solo por esta tontería. Solo por esta tontería he perdido el combate. Aunque algo ahorita es algo que me lo pago. Bueno, un Wizzle podría haber dárselo. Con un poquito de suerte. ¿Qué nivel? 23. Pero la ejecución debería ser eficaz. Bueno, pero no le quito nada, tío. Buah. ¿Tiene que quitar la mitad de la vida? Vamos por Supergroup. Aunque este combate... 100% lo he perdido. Es que mira lo que me quita, tío. Mira lo que le quito yo. Nah. Impossible. Tío, estos combates que me pillan desprevenido, ¿sabes? ¿Cuánto veces hemos luchado ya contra el rival? Tres veces antes del segundo gimnasio. O sea, es una locura. Me parece una locura. Tengo que cambiar el equipo. Ya, ya, ya. Pues vamos a perder. Vale, a ver. Vale, a ver. Vamos a meter en el equipo. A ver, Fletching... Uf, tiene buenas estadísticas, parece. Joder, tío. Los dos que quiero en mi equipo son una mierda. Este Fletching parece bastante decente. No da igual. Este es tipo tierra eléctrico. Así que le vamos a meter. Por Helioptile. Seguro. Y luego este. Hay que meterle 100% también. Por Bullpix. Ahí, vamos a quitarnos a Zurril ya del equipo, la verdad. Creo que este es bastante más interesante que a Zurril. Vale, pues ahora ya tenemos un equipo más decente. Seguro que estamos en Fibraltar ahora, ¿no? Sí. Voy a subir. Vamos a volver a Sevilla. Un Pokémon. Un Snop. Cuanto menos interesante. Vale. ¿Qué es esto? Coscampo. Nada como una buena coja en profecita. Literalmente la fábrica de Cruzcampo, supongo. Gracias al fiel líder, te recomiendo aprender desde el tipo de tablas. Yo he ido sin ver qué coño era el tipo Hada y me han follado. Tipo Hada. ¿El PSOE? No puedes pasar por aquí ahora para la región de Macarena. Esa es la base del equipo de Talante. Siempre pelan por el bienestar de la prosperidad de Sevilla. Me lo ha dicho el Canal Sur. No sé, ya no tenemos playa porque para Salaos nosotros mi arma. Vamos a curarnos aquí para, por si acaso perdemos. Voy cuando lo necesites, ok. No se sabe haciendo acierto a quien lidera el equipo de Talante. El PSOE de 700 de discrimación entre sus cabecillas. Ok. Este es el Mercadona, es una granada interesante nuevo. Ten cuidado con mi hojita. Vale, aviso al gimnasio. Aquí no me dejan pasar. Desde chiquitito siempre he sabido comprender muy bien a los Pokémon. No puedo saber si un Pokémon está hasta los cojones, que es un entrenador. No sé si te cobraré 200 sumis. No. Bueno, pues seguiré robando cobre para llevar al fin de mes. Qué contentigo estoy de haber podido cobrar mi PER. En esta noche tenemos ahora dos rebusquitos en la feria. Qué bien se lo pasan. Los Bronzons que hacen de campana para la Giralda cuentan ya con cientos de años. Y están ya bastante cansados. Cascados. A ver si los jubilan y los existen por otros Pokémon. Esto es una misa. ¿Pero qué dices? ¿Por qué me pego contra este ahora? Si acabo de llegar. Estoy en la iglesia. En la iglesia me quieren pegar. De verdad. Yo sé que estoy confuso. ¿Por qué me querrán pegar en la iglesia? Sí. Bueno. 26 ya. Muy bien. Un Haunter. Tipo Fantasmica. Por lo mismo me mata. ¿Por qué ha hecho... Porque el golpe bajo tiene prioridad? No lo sé. Puede ser. No lo sé. Puedo ser. un venonat me viene bien de un golpillo mis draebus sí, vamos a cambiar vamos con este tipo hada que es efectivo contra el tipo hada que pueda tener verdad, no lo sé no sé que es efectivo contra el tipo hada tío, otra vez va a tener retrocedido, no me joda el match retrocediendo all day un golpe crítico creo que de uno más le mató creo que uno bueno, si no me confunde y no retrocede y esas cosas no te confundas vale no me jodas un PS no me jodas un PS vale, mata joder como pierda como perdiera eso me daba algo tío vale otro mis draebus vamos a sacar a vamos a probar al Vitax qué guapo mola como el lince tiene chispa mordisco se fica puede ser que se haga mordisco se fica bueno, voy a probar primero chispa a ver cuándo lo quita le quita no le quita poco fíjate es súper efectivo le quita lo mismo más o menos le quita más o menos lo mismo bueno, he visto que se ha metido alguien a espectarme saludos saludos, brother qué trae puestas en tu lugar quiero una bendición de Arceus gracias ¿me ha curado o algo? no me han dado la bendición de Arceus pero no sé para qué un amuleto vale este es del PSOE vale pues nada esta casa creo que ya la he visto aquí me voy a enfrentar contra esa tía así que me voy a curar voy a hacer el centro Pokémon aquí está el centro Pokémon voy a poner un poquito más cómodo bueno pues continuamos vale vale voy a empezar con Pidgeot con Pidgeot vamos a darle cañita vamos a ir un poquito más rápido no quiero que me den mucho bala de barra vale vamos con Big Tribble vamos a probarlo con nuestro Big Tribble no tiene ataque de tipo planta de verdad no me jodas tío tiene solo ácido tío no me quita mucho yo lo puedo matarle oh este sismo es tipo bicho claro ah es que puede que este tío sea tipo agua bicho este tipo seguramente sea tipo agua bicho tipo agua bicho que es efectivo contra el bicho vamos a sacar el Vitax tipo tierra eléctrico o puede dar puede dar de que hablar dios santo se va a curar se va a curar 100% ojata que rápido es tu pues madre mía se ha cargado a Sinks de un golpe con este sismo no entiendo muy bien por qué no he entendido muy bien por qué la verdad otro Kittigo tío ¿cuántos Kittigos me he hecho ya? 3 o 4 con el con un Pokémon no más nos mantenemos no es muy efectivo madre mía tío contra el tipo Ada no tengo nada que hacer contra el tipo Ada no tengo nada que hacer ojo que la aguanta más vale pues está tocado ahora tú 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 No tengo surf. Me van a llevar el AVE a Extremadura, según nadie. Vale, supongo que esta no le pasa al gimnasio, no cien de no cien. Pues vamos a ver. Tipo Hada. Voy a mirar en Google qué es efectivo contra el tipo Hada. Tipo Hada. Tipo Hada. A ver. Contra el tipo Hada es efectivo. Efectivo es contra el Pokémon de tipo Hada. Ineficaces contra el Pokémon de tipo Hada. No. Foco efectivos. Acero, fuego o veneno. No. 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 Puedes saber qué es efectivo contra el tipo Hada. Aquí. Efectividad. Hada. Hada. De la cero Hada. Por dos. Y el veneno. O sea. Victribil. Victribil sería. Lo que necesito. Vale. ¿Qué pasa Daniel? Tú sí quieres un matado, bro. Vamos con Juan David Mira, bro Mira quién eres al final, tío Eres un Fletching Fletching está más guapo, tío Mira Mira, tienes buena defensa por ataque especial Y buena defensa especial y buen PS Me vas a decir todo a mí, ¿sabes? Me vas a decir todo a mí lo que tengo que hacer, chaval A ver Vamos con Victreebel a ver si le mete gallita a esto Uy, ¿y esta tía? Mira que arte tienen mis Pokémon Mira que arte y ya Bailadora flamenca saca a Kirlea Esto es tipo cíclico Este me revienta Pues empezamos bien Uy, sí, empezamos bien Empezamos muy bien Bueno, me pone que tengo tres espectadores Pero en el otro lado me pone que tengo uno Así que manifestaros si hay alguien Si hay alguien que se manifieste, por favor Hacedme el favor, anda Lo dejo en PS Hace doble equipo Pero debería matarlo Nooo, se lo ya quiere fallar Me mata, eh Un segundo, creo que me está llamando Espero que lo across E lo que continúe es Hola, 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 ya se me escucha, ¿no? Vale, vuelvo a meterme aquí la camarita. Ya estoy. Es que mi familia se pensaba que me había ido de casa a trabajar. Pero no, no me había ido. Sigo aquí streamando un ratillo más hasta ahí media o por ahí estaré. Manifiestese, gente del chat. Voy a poner manifiestese. Manifiestese, gente del chat. Buah, este es como el gimnasio de tipo psíquico de la primera generación. Cuando tengo un Pokémon tipo psíquico, otro rato me van a ganar. Ah, Big Tribble. Bueno, ese es tipo Ada. Ese sí que es tipo Ada. Súper efectivo. No es muy efectivo. Vale, bien. Venga, carriéate esto. Big Tribble. Big Tribble. Este es un Whipping. Un Whip... Ay, Big Tribble es la última. Este es Whipping Bell. Este es el Whipping Bell. Vale. Vale. Se lo carrilea, eh. Va con el peso de la espalda. Ups, sin querer creo que ha abierto Steam. Oh, shit. Y que... Quiero cerrar Steam, por favor. No quiero abrirlo. Bueno, da igual. Ya veremos. Vamos a seguir un poquito. Este me viene bien para levelear. No nos vamos a mentir. Me viene bien para levelear. Se me está abriendo Steam, ¿ves? Un Marryl. Tipo Ada Agua. Pues le me viene de puta madre. Este tío no le va a hacer nada. Se me está abriendo Steam. Loco. A ver. Quítate Steam, por favor. Vale, dale. Este tío no me debería hacer nada. Doble filo. Qué hijo de puta. Qué pendejo. Qué pinche pendejo. Qué pinche pendejo este tío, man. A ver. Chispa. Chispa ahí para tu casa. Por pendejo. Chispa ahí para tu casa. Por pendejo. Yo le he echado contra todos. Hasta que... Me muera. Máguel. Tipo Aceroada. Tipo Aceroada. Le he quitado literalmente cero. Pero bueno. Tipo Aceroada. Un colmillo digno le mataría. ¿Tú crees? Yo creo que puedo matarlo con un colmillo digno. Efectivamente. Efectivo y wonder. Vale. Y voy a hacer una cosa. Voy a meterme aquí en Pokémon. Voy a quitarle el objeto este a... A Transilvan. Y... Voy a dárselo a Chaos. Porque... Subir a... A un Flat Cell es importante. Dar. ¿Dónde está mi... El tabaco? Aquí. Vale. Pues nada. Yo voy a seguir avanzando. Una Pokéball. Mirad mal. Brillo mágico. Para Kirill ya me viene locos. Para Kirill ya me viene bastante bien. La verdad. ¿Qué cojones? ¿Y ese tío qué tipo es? Tipo Hada Psíquico a lo mejor. Será tipo Hada Psíquico. No es muy efectivo el tipo Psíquico. ¿Y de su drenaje? ¿Cuánto le quita? Luego me debería curar con mi de su drenaje. Pero bueno. No sé cómo te das un beso a ti mismo. No sé cómo te das un beso. Le quito algo más con mi de su drenaje. Y encima me voy curando. Pues está guay. No sé cómo te das un beso. Otro es Mochum. Yo no lo puedo poner. Se ha venido algo que le quito. De tres ataques le mato. Y encima me voy curando. Me quedan seis pepes. Un ataque más y le mato. Es que ¿cuántos entrenadores hay? ¿Cuántos entrenadores hay? Dos Pokémon. Un Snowball. Tipo Hada. Full. Full Hada. Guau. Guau. Le he quitado muchísimo. Le he quitado muchísimo. No sé si le he quitado tanto. Qué bueno ataque, tío. Nice. 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 Esta es la primera en gangsta. Ice. Ice. Oh. WC. Selfie. Me he seguido. Por favor. No me seguía selfie, tío. ¿Vas a cambiar de Pokémon? No. Hosteado, cabrón. Ah, hosteado. Pensaba que ponía que me estaba siguiendo. Bueno, menos mal. Pero la he liado. ¿Por qué la has liado, bro? Y te he hosteado cuando he chapado. Ah, o sea, como que has echado a todo el mundo, ¿no? Lo que quieres decir. Bueno, no pasa nada, brother. Y no te trae los espectadores. No, no worries, bro. Estamos bien por acá. Ah, no te los trae. Has subido. Me quiero ir de aquí, la verdad. De gimnasio. Ah, pues sí. Sí, me nos ha traído. Hola, buenas a todos, chicos. Estamos jugando al Pokémon Iberia. Eh, me quiero ir de aquí. Quiero ir al centro Pokémon. Mira el juego ahora, brother. Vale, ya ha salido. Nice. Bueno, pues bienvenidos, mis gentes. Si os gusta Pokémon, este es vuestro streaming. Sí. Pues vamos a hacer el segundo líder de gimnasio de Pokémon Iberia. Yo creo que podemos perfectamente matarle, ¿no? Este es nuestro equipo. Vamos a empezar con BigTripper. Eres un matado, me dicen por aquí. Y aquí, ¿qué pasa? Ah, yo te he instalado la Pokémon. Pues yo voy a saber cómo llego al líder, ¿sabes? Vale, va, aquí. Normalmente esto... Tira un poquillo... De aleatoriedad. Oye, por favor. A ver si hablo, me dicen, pero me tengo que ir. Ah, el líder de este gimnasio es Becker. Gustavo Adolfo Becker. Lo hubo bastante, ¿no? O sí. Por favor, quiero llegar al líder. Vale. No me queda claro, tío. ¿Dónde hay que ir? Voy a ir en diagonal. A ver, están todas las salas menos en la del líder. Es que a lo mejor no es así. Aquí yo lo que no me he metido nunca. Joder, macho. ¿Y ahora con este? Y tú eres más de Paco, de Lucío, de Guadalupe de la Isla. No me da ninguna pista. ¡Ay, Dios santo! Vale, voy a hablar con este, el que me dice. Ojo, que claro, he arretado un poco de agua. Bueno, vale, gracias. Vale. Hemos empezado aquí. Nos hemos metido aquí. Ahora estamos arriba. Ahora estamos, no sé dónde. Ese, el ahí abajo, a ver. Tengo que llegar ahí abajo. Madre mía, tío. Qué coñazo, hermano. Yo puedo buscar una guía, tío. A ver. Vamos a meternos un momento en la guía de Pokémon Iberia. Pokémon Iberia. Segundo gimnasio. Historia, tal, no sé qué. No, esto no es. Guía de Pokémon Iberia. Comienza la aventura. El Camino Murciano. Esto ya lo hemos hecho. Granada y el equipo talante. El Camino a Sevilla. Medalla Duende. Estos gimnasios, para vamos a tener gimnasios de vegano, usar una caldoja, esto podrá avanzar. Como te hallo, es una sala. No te dicen nada de cómo se hace el puzzle. Pues nada. Pues, a ver. Acabaré llegando, supongo. Pero Iberia no está muy bien pensado. Porque en Pokémon, tú ibas un poquito al Tuntún y colaba. Acaba colando. Aquí no veo nada. Uff. Me hallo mal, tío. Cuando hay que volver. Becker, los suspiros son aire, van al aire, las lágrimas sonadas, van al mar. Cuando el amor se olvida, sabes todo a dónde va. Perdona, estaba inmerso en mis pensamientos. Llevo un año de fasto en el terreno amoroso. Te voy a bien venir a la gimnasia de Sevilla. Soy Becker, líder y poeta malogrado. He decidido especializarme en el tipo Hada porque me inspira para seguir escribiendo sobre mitos y leyendas. No conoces a ese tipo, es relativamente nuevo. Permite enseñarte de lo que es capaz. Vale. Pues, segundo líder de gimnasio. A ver si nos lo pasamos a la primera. Tres Pokémon. Tres Pokémon, Gran Bull. Tipo Hada puro. Normal Hada, puede ser. Vale. Mi Big Tribble, mi Weepipel, podría con él. Debería poder con él. Colmillo y hielo. ¿Qué hace este tío con colmillo y hielo? Y encima me hace crítico. ¿Qué hace este tío con colmillo y hielo y encima me hace crítico? O sea, me estás puto vacilando, brother. O sea. O sea, brother. Yo no sé, tío. Esto es acojonante. Nadie, se va a curar ahora. Colmillo y hielo. O sea, encima también tiene colmillo y hielo. O sea, tiene dos ataques ya que me repintan al Weepipel. Nice. Le voy a dejar... Ah, vale. Le he matado. Vale. Vale, le he matado. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a aprender rápido. Vamos a quitar burbuja. Ah, zoomarril. Joder, tío. Me vendría todo bien el Big Tribble ahora. Yo creo que este es el que mejor me viene ahora mismo. He hecho peso de arenaje a tope. No le he quitado nada, tío. Buah. No le he quitado nada. Y el tío es el mismo ataque. Hostia, voy a aumentar la velocidad que esto puede ser. Esto puede ser una pelea de besitos, eh. Se viene pelea de besitos. Se viene pelea de besitos, chicos. Yo lo digo. Quien vese mejor gana. Quien vese mejor gana. Ves o drenaje todo el rato. Quien vese mejor gana. Yo estoy desando de puta madre. Y a este tío... Vamos. Y prepociones. Eso no vale. Has jodido la pelea de besitos, tío. Has jodido la pelea de besitos. O sea, brother. Nada, me voy a quedar sin pepes. Ojo crítico. Te voy a matar. Te voy a acabar matando. Te lo juro que te voy a acabar matando. A Quayette. Se ha quedado sin ataques de eso. Se ha quedado sin ataques de eso. Y yo también. Viento férigo. Y de mato. Vale. Nice. Y Jinx. Que es tipo hada... Ni puta idea de qué más. Vamos con este y que aguante todo lo que pueda. Tu prosa contra la mía. Veamos quién se lleva el gato al agua. Vamos con viento férigo. Tiene beso drenaje. Me quita bastante más que la otra. Mi viento férigo le va a hacer cosquillas. Nada, le quita. Le quita. Le quita algo, pero le quita. Nada, pues se va a curar todo el rato. Lleva ya tres pesos. Vale. Necesito a alguien que lo delete, básicamente. Y no sé quién va a hacerlo. Necesito a alguien que lo delete. Vamos con selfie. Vamos con selfie, brothers. Colmillo de Jinx, a tope. No sé si sigue manteniendo el tipo hielo. Me da a mí que no. Ojo, me quita poco. Bueno, le mato, ¿eh? Nada, este es gimnasio, sí, sí. Y vieron mal que me lo pasaba a la primera, porque yo no sé volver al líder. Bueno, espérate que lo he dicho muy rápido. Espérate que lo he dicho muy rápido y me gana al final. Espérate que lo he dicho muy rápido. Espérate. Me ha hecho un crítico, me ha movilizado por el amor. Ataca dos veces, me deja cinco PS. Golpe crítico. Oh, shit, nigga. ¿Cuántos críticos me hacen en este juego, tío? Solo críticos, tío. Solo me hacen putos críticos, el macho. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Otro crítico, tío. Otro putido, otro puto crítico, tío. Otro jodido crítico, tío. Bro, nada más que críticos en este juego, tío. Espérate. Que me debetea a todos, tío. Y todo por decir que he ganado, tío. Cuando ya pensaba que había ganado, me hace crítico, tío. El hijo de puta este, tío. Y encima ya se ha curado entero. Dime tú qué hace este. Si Daniel no es una mierda. Mira, va por culo. A la poma ha ganado. Ah, chaval. Me hace crítico, tío. Me hace jodido crítico, tío. Veintinueve críticos. Vamos a ir con este primero y... Y a ver si podemos ganar al... Al tío este. Al Gran Bowl de primeras. Bueno, tío. Y ahora como voy al bleder. Si es que voy a tardar media hora en ir al líder otra vez. Que alguien me diga cómo lo he hecho antes, ¿sabes? Creo que era uno de la esquina derecha. Uno de la esquina izquierda. De abajo. Así que voy a ir de la esquina izquierda de abajo todo el rato. Hasta que alguien sea. Mira, ¿ves? Madre mía, si es que soy un fenómeno. Voy a subir a velocidad. Vamos a reventarnoslo. Vamos a reventarnoslo fácil y rápido. Que en diez minutos me tengo que ir. Me tengo que pasar a este líder. A ver, me han llegado bastantes whatsapps. A ver, está el puto Alex guiéndome, brother. Tío, pues comenta. Alejandro. Envíate un comentario. Y te hago moderador o sígueme o algo, tío. Sí, vamos a cambiar. Ah, que no tengo que atacar si hubo planta. Se me había olvidado. Bueno, tengo la ciudad. No, me debo ya quitar mucho. A ver, mi bistrible ahora se lo va a carrilear. Mi bistrible ahora se lo carrilea. Se carrilea el game. Esto ya ha cambiado. Esto ya no es lo mismo. Y pro poción, ¿vale? A tomar por culo. A tomar por culo, fenómitos. Nivel 24. Nah, esto está hecho. Esto está hecho. Nah, de hecho... Este pibe se lo marca. Bueno, espérate. Que cuando digo que algo está hecho, llega este pibe y me gana, tío. Vamos con Transilvan. Ah, shit. Tío, es decir, que algo está hecho, algo ya lo he ganado, tal, para que me llegue este pibe, me haga críticos, me bate de una... ¿Cuánto me ha quitado el beso de drenaje? Me ha quitado 30 y no sé cuántos PS, tío. Es que no lo gana, tío. Y me duerme. El hijo de puta. Espérate que nada, este no le gano ni de coña, tú. Menos mal que no me ganas con una confusión, es que me llegas a matar con una confusión y yo sí que estoy confundido, tío. Vale, a ver. Es que nada, en el momento que me mataba... Vamos a probar. ¿Vale? ¿No mueras? ¿No mueras? Híjole de puta, muérete, tío. Madre mía. Y este líder me lo tenía que repasar a la primera. No me jodas. Vale, la toma por culo. Dios santo, macho. Qué pedazo de pendejo, tío. Qué pedazo de pendejo... Hijo de puta, tío. Vale. La medalla de... No sé qué significado tendrá, la verdad. Qué feo es la Jinx esa, tío. No sabía que en esta época quedaban entre ganas tan fuertes. Desde luego eres aventador. Si me disculpas he de volver a mis poemas. ¿Cómo carreas? Sí, la verdad que sí, brother. Porque si fuera por los otros son una mierda la mayoría, macho. A ver qué pasa. ¡Ojo! Recluto Talante. Adelante, Cresselia. Danos una muestra de tu poder. Funciona, la gente está durmiendo. Bueno. Ah, bueno, es que no sé si lo sabéis. El equipo Talante, que es el PSOE, intenta capturar a Cresselia, que es el Pokémon que hace dormir a la gente, para dormir a toda Iberia, es decir, a toda Península Ibérica, y que no trabajen de... que no trabajen de 2 de la tarde a 8 de la tarde, que duerman 6 horas de siesta, y que tengamos que vivir con las paguitas del PSOE. Ese es el intento del equipo Talante. Y bueno, me quedan 5 minutos de hacer stream, así que vamos a avanzar un poquillo a la siguiente ruta. Y guardo partida. Luego esta noche, seguramente a las 10 y media o por ahí, le dé. Muy probable. No sé si tendré que hacer algo antes o no, pero cuando llegue a casa y eso, le daré. De hecho, es que no sé si me voy a tener que ir ya. Sí, me voy a tener que ir ya, chicos. Pues perfecto, mira. Vamos a dejarlo en la ruta. En la ruta nueva, igual a partida. Nos hemos pasado el segundo gimnasio, así que hasta un huecito. Te locos, te veré. Yo por hoy 12 horitas. Ya ves, tío. Has estado a tope. Te he estado viendo un rato. De hecho, te vi antes de dormir ayer y... Y esta mañana, en entrevista, no más despertarme. Guardamos partida. Y ya estaría. Pues eso, luego hoy a las 10 y media o así, vuelvo a streamar Pokémon y vería. Vamos por la segunda medalla. Y está interesante, la verdad. De hecho... Voy a ver un momento el mapa. Para ver cómo va la cosa. Aquí está. Ok, brother. Gracias. ¿Qué iba a decir? Yo esta noche... Bueno, pues eso. Y si os interesa ver cosas de Pokémon Iberia y tal, he subido todos los vídeos al canal de YouTube, que está linkeado abajo. Y también se pueden ver los streamings pasados en Twitch. Así que nada. Ahora vamos para Mérida, chicos. Nos tiramos para Mérida. Y... No sé si habrá que ir al Isubo en algún momento. Me interesa ir a Madrid. Y yo creo que Andorra va a ser... Liga Pokémon, ¿no? Andorra tiene pinta de Liga Pokémon, la verdad. Parque del Cabarce, ¿no? Ah, qué guapo. Cabarce, no. Así que nada. Bueno, gente. Nos vemos esta noche. Ya guardo partida y todo, así que... Hasta luego, gente.